Una explosión al interior de un túnel de minas de carbón en el centro de Colombia dejó al menos 11 personas muertas, otras 10 estaban atrapadas. El accidente tuvo lugar en la noche del martes en una red de seis minas en el municipio de Zutatausa. Según las autoridades, se debió a la acumulación de gases que explotaron por una chispa generada por alguna pica de un trabajador. Más de 100 rescatistas trabajan contrarreloj para intentar rescatar a los mineros atrapados a 900 metros de profundidad.